Si fuera fácil la ilusión, se alejaría, y yo no estaría, con la vida aquí tan frágil, deseando que me mates. Si fuera fácil la ilusión, se alejaría, y yo no estaría, con la vida aquí tan frágil. La historia de Matiz comienza con Pablo y Román, que empezaron a componer canciones para otros artistas, son unos niños muy talentosos, los más talentosos. Entonces, de ahí nace la idea de, bueno, si estamos haciéndolo bien en la composición, quizá podamos hacerlo muy bien en la música, haciendo un grupo. Pero, sentían que quizá faltaba como una vibra femenina por ahí. Entonces, empezaron en la búsqueda de una mujer, que ahora soy yo. Y me encontraron gracias a que... La cereza del pastel. La cereza del pastel. Tal vez ya no quieren que esté. Entonces, bueno, yo subo covers a YouTube, y yo hice un cover del señor Ángel Amado de mi corazón, Carlos Rivera, de la canción Fascinación. Se la pasa a Pablo, y Pablo se lo pasa a Sony Music y a Westwood, que son nuestros managers. Y pues, como que les gustó, yo no sé por qué. Y entonces, yo viví en Mexicali en ese momento, vengo acá y me secuestran, y ya. Por eso estoy acá. Y la verdad es que fue súper padre, porque creo que desde el principio la química se dio bien padre entre nosotros. Y después, como músicos, y después como personas también. Y son como unos hermanos. Está muy padre. Bueno, siempre es interesante el preguntar por qué el nombre de la banda, ¿no? ¿Por qué Matisse? Yo lo entrevisto tú. Pues Matisse, Matisse viene, primero pues es el apellido de Henri Matisse, ¿no? El pintor. Por esa razón, nosotros estamos buscando el nombre, ya estábamos en la compañía, en nuestros managers, como que todos estamos en la tarea de buscar eso, ¿no? El nombre. Y como que habíamos pensado alguna vez Matisse, por el Matisse de las Voces. Pero no nos gustaba cómo se escribía, ¿no? Como que se nos hacía medio rudón. Y un día estábamos en el estudio de Leo, de Leonel García. Y tiene un cuadro ahí de Henri Matisse. Entonces estábamos grabando unos demos y volteamos. Estábamos Matisse, mira Matisse, Matisse, Matisse. Pues aquí llamamos Matisse, pero es diferente. Fue una señal. Una señal, exacto. Ok, este, bueno, pues son una banda nueva. Así que pues para esa gente que aún no los ubica, ¿cómo describen su sonido? ¿Cómo describen su música? Ah, pues tratamos de que sea muy, muy acústica. Nosotros nos encanta la idea de que una canción puede sonar ya increíble, no que las nuestras, ¿no? Pero tenemos la idea de que ya acústico pueda sonar una canción increíble. Y eso es la base, yo creo, de nuestro sonido. Que podamos sacar las dos guitarras y el ukulele y podamos cantar. Y no tengamos que necesitar una bandota detrás que arregle ahí las cosas, ¿no? Menos es más. Tratamos de demostrar, pues los años de esfuerzo, ¿no? De la música que estudiamos, en fin. Entonces, este, pues eso, yo creo que es la base. Y gracias a nuestro productor Aureo Vaqueiro que hizo un trabajo increíble. Lo pudo plasmar, obviamente con una banda increíble también. Pero sigue siendo un sonido muy, muy personal y muy íntimo. Y eso nos encanta a nosotros. Bueno, y como les mencionaba, pues es una banda nueva. Pero a mí realmente me ha sorprendido el impacto tan rápido que han tenido hacia la gente. ¿Qué espera Matiz? ¿Cómo se ven en 5, 10 años? ¿Qué quieren lograr con la banda? ¿Quién se anima? Yo me animo. ¿Qué esperamos de Matiz? Pues a corto plazo esperamos, nuestro disco ya sale el 9 de junio. Estamos lanzando nuestro tercer sencillo que se llama Más que Amigos. Y a corto plazo esperamos, esperamos que la gente le guste el disco y haya empatía con nuestras emociones. Porque es un disco de 11 canciones inéditas que hemos escrito en el camino Román y yo. Y justo eso, en primer plano eso, que la gente pueda empatizar con nosotros. No nosotros con ellos, sino ellos con nosotros al principio. Después, al revés, ¿no? Y pues llegar a todos los espacios de todo el planeta, de todo México, de toda América, de todos lados, cantando nuestras canciones. Eso es lo que más anhelamos. Por favor, no me hagas preso de tus dudas, que ganas con bajar la misma luna. Ok, pues no queda más que agradecerles estos minutos. Realmente les deseamos mucho éxito y sabemos que lo van a tener. Y ya nada más para terminar sus redes sociales, donde los pueden escuchar, donde los pueden seguir. Híjole, este... Sí, mira, Facebook es MatizMXOficial y Twitter es Matiz-MX, igual que en Instagram. Entonces, con doble S y E. Bueno, pues ya saben, amigos de ADN Deportivo, donde los pueden seguir. Yo soy Cristian Rivera y pues nos vemos a la próxima. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!